Yo quiero que el agua se quede sin causa Yo quiero que el viento se quede sin valle Quiero que la noche se quede sin ojo Y mi corazón sin la flor del oro Que los bueyes hablen con las grandes hojas Y que la lombriz se muera de sombra Que brillen los dientes de la calavera Y los amarillos inunden la seda Inunden la seda Puedo ver el duelo de la noche herida Luchando enroscada con el mediodía Resisto un ocaso de verde veneno Y los arcos rotos donde sufre el tiempo Pero no ilumines tu limpio desnudo Como un negro cartu abierto en los juncos Déjame en un ansia de oscuros planetas Pero no me enseñes tu cintura fresca Con cintura fresca Con cintura fresca Con cintura fresca Gracias por ver el video.